Y hoy día tenemos un tremendo tema que queremos hablar de un pan, del pan, que tenemos un mesón maravilloso. Ustedes saben cuánto consumimos en Chile al año cada persona. Espérate que me voy a agarrar, me voy a coger la que tenemos. De este alimento que es un fiel compañero de cada uno de nosotros, del chileno, cada día al año consumimos 96 kilos anuales. 96 kilos. 96 kilos. Y eso nos hace ser el segundo país con el mayor demanda de consumo de pan. Así que hoy día vamos a hablar de todos los beneficios y también de las bondades y qué panes nos perjudican a nuestra salud. Acá tenemos un mesón maravilloso con zona de peligro, intermedio y bueno. Como los semáforos. Exactamente. Tres colores que están totalmente colocados a propósito. Adrede para dar a entender de que aquí hay peligro, aquí, bueno, más o menos, y que aquí rienda suelta. Ni un problema. Acá estamos bien. Ahí estamos, ahí estamos muy bien. Tenemos en el color rojo. Lo primero que tienen que comprender, por favor, es que el pan, hay ciertos panes en el mercado que le llaman pan, pero son sustancias farmacéuticas que le llaman. ¿Cómo? Sustancias químicas creadas en laboratorio. A ver, sé que todo de nuevo, porque esto es nuevo para mí. Vamos allá. El qué, a ver, mira. Lo que dijiste, las farmacias, farmacéuticas. Tenemos que comprender que hay ciertos tipos de pan en el mercado que solo tienen el nombre de pan, ¿sí? Son sustancias químicas, sustancias farmacéuticas creadas en laboratorio. Es decir, en el siglo, que lo voy a decir ahora, XIX, hace poco tiempo, pero hoy unos cuantos años, un cierto grupo de empresarios decidió empezar a probar cómo poder vender más pan, incrementar aún la producción aún más sin que el pan se pusiese malo, ¿ya? Sin que el pan se pudriese. Ah, cómo el pan durara más. Correcto, para que durase más el pan, ¿ya? Y empezaron a investigar, a investigar, a investigar, y se dieron cuenta de que al sacarle todo lo que es la parte de afuera, el germen de trigo, las vitaminas, los minerales, etcétera, etcétera, el pan duraba mucho más. Es decir, todo lo que tenemos en este primer espacio de color rojo. Y eso es sinónimo de harina refinada. Espérame, a ver si entiendo. Le fueron sacando todas las bondades positivas al pan. Le sacaron el germen de trigo. Cuando tú le quitas la cáscara a la semilla del trigo, ya, al grano del trigo, le quitas la cáscara a la parte de afuera y lo estás dejando sin el germen de trigo, sin las vitaminas y sin los minerales. Te queda, el sinónimo es igual a harina refinada. O sea, es un producto que ha sido creado en un laboratorio expresamente para que tenga una larga vida en el mercado, larga duración. En que nos puede perjudicar nuestra salud. O sea, queremos pensar de que no iba por ahí. Iba más bien por el tema de hacer negocio y de que llegue a más gente y ya está. Pero, volvemos a decir, viéndolo desde la parte buena, queremos pensar que eran buenos y no lo hicieron. La intención era para que durara más pan, etc. Las intenciones eran para ayudar a más personas. Pero resultó ser una bomba de relojería. Porque tú cuando le extraes realmente a una semilla todos los beneficios, lo único que te queda es una sustancia que no te aporta nutrientes al organismo, sino que te los roba al ingerirlo. Y como roba yo me voy a poner al lado suyo. Ponte, por favor. Y quiero saber cuál es el pan que nos perjudica, que es una bomba de relojería. Todo lo que tenemos en este color rojo, ¿ya? Todo este pan. Todo este pan. Pero escúchame. Vayamos por partes, vayamos por partes. Porque aquí sí que esto produce un descalabro, te van a asustar. Se supone que el pan pita es el pan más inocuo, que siempre se usan las dietas, las recetas que te dan para poder bajar de peso. No, 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 no. Permitamos ir por partes. No, vamos, vayamos por partes. Si te fijas, hay algunas tonalidades de harinas aquí encima de lo rojo, ¿ya? ¿Por el color? Aquí tenemos el cestito, por ejemplo, la típica marraqueta. La marraqueta, ¿ya? No sé cómo la llamáis, media luna, media luna. La media luna que es un vicio. La media luna, tenemos el... La dobladita. Me parece que se llama chapata con aceitunas, la dobladita, etcétera. Ya. Si te fijas, el color es totalmente blanco de este pan. Te está diciendo que no tiene absolutamente nada. Es una harina refinada, 100%, que no tiene ni minerales, ni vitaminas, ni germen de trigo, ni absolutamente nada. Es decir, la vitamina E, por ejemplo, que contiene una harina integral de trigo, no está presente aquí. O sea, esto es pura harina refinada, sin nada. Esto es un producto químico, que al ingerirlo en tu organismo, lo que te va a causar es una elevada de azúcar en la sangre, una elevada de insulina en la sangre también, porque el páncreas va a secretar mucha insulina para poder procesar estos alimentos, y se va a definir y a finalizar en grasa abdominal, grasa en otros lugares, y a posterior, diabetes. Es así de tremendo. O sea, ¿no podemos consumir este pan porque en el fondo perjudica a nuestro organismo? Perjudica el organismo. Cuando tu metabolismo está muy fuerte, capaz que no lo sientas, pero a la larga va a repercutir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una harina refinada que le han extraído todo. Es como si tú vas a comerte un pollo y en vez de un pollo es algo que te han creado en un laboratorio. Aunque tenga aceitunas, ¿igual es perjudicial? O sea, esa es, esa pregunta. Las aceitunas yo creo que te las puedes comer aparte y nutrirte. Y dejar la harina refinada ahí. Ha sido muy bueno, muy bueno. Ya, entonces, cuando es muy blanco el pan, sabemos que estamos frente a una harina refinada, un producto farmacéutico 100% que va a afectar el organismo. Entonces, si te entiendo, uno mirando, cuando es un pan blanco ya sabemos que es harina refinada para detectarlo. Lo sabemos de sobra. Bien, ahora, fíjate que otras señales, cuando tú lo comes, al poco rato vas a tener más hambre. ¿Ya? Ok. Eso es una señal clarísima de que el producto que estás ingiriendo, ese pan que estás ingiriendo, es procesado. Ok, entonces, para aquellas personas que están incorporando, el pan blanco es, yo soy viña marina y en viña le dicen pan batido, pero ese, espérate, marraqueta, dobladita, ayuya, las medialunas también. Las medialunas, todo esto, ¿ya? Todo este pan es veneno. O sea, es perjudicial para la salud. Porque le han arrancado, le han extraído todos los ingredientes que en realidad son beneficiosos para las personas, ¿sí? Entonces, al tener una sustancia que no tiene nada, nada, al ingresarlo al organismo, además de que lo tiene que procesar, tu organismo, si no tiene esas sustancias como son los minerales que debiera tener, los va a coger de tu propio organismo. O sea, trabaja más, hace trabajar más el metabolismo. Exacto, es como el azúcar. El azúcar es un ladrón de nutrientes. Y esto sería el ladrón. Te entrega energía, pero a costa de la energía que tú tienes en tu organismo. Y aquí sucede idénticamente lo mismo.